En esta ocasión vamos a tocar los tres estilos. Entonces, de verdad, primero, mi felicitación por proyectos tan exitosos. ¿Qué más viene para todos ustedes? El 2025 viene Spamalot, que ya lo hicimos 2011. Es una comedia inglesa de Monty Python, pero ahora viene un reparto así como, ¿no? O sea, viene Adel Ramones, Omar Chaparro, Adrián Uribe, Ariel Miramontes, Albertano, pero no. ¿No? Angélica, ¿vale? Mi hermano Germán y tu servidor. No, el caso. Va a estar bien padre, va a ser una súper producción. La verdad, va a estar brutal. Entonces, bueno, pues estamos preparando eso. Lo que sigue también es, después de esa, viene una que escribí junto con Antonio García, que se llama Apocalipsis, que es la verdadera histeria de la fundación de Tenochtitlán y de la conquista. Entonces, los pitorreamos tanto de ellos como de nosotros hasta que nos cansamos. Señor productor, ya escuchó el elencazo que va, y la verdad es que le faltó pronunciar mi nombre, porque ya sabes, señor productor, que yo canto, no canto bonito, pero aquí me van a dar la oportunidad, así que pronto me despediré. Sí, o sea, no canto bonito, pero la segunda. Pero es que la interpretación es lo que cuenta, oye. Y por supuesto, ya lo escucharon un gran elencazo, todos los proyectos que se vienen para estos talentosos hermanos. Y bueno, pues esperamos que Puebla, siempre han dicho, ¿no?, que no hay profeta en su tierra. Nosotros hemos sido todo lo contrario, entonces esperamos que esta vez no sea la excepción. Nos despedimos porque nos vamos a comer un chiquito en hogada, así que con su permiso, buen provecho, muchísimas gracias. Gracias.